Saludos estudiantes. Alba debe encontrar a seis personas porque ella necesita ayuda para rescatar al delfín. Ella regresa a la zona del restaurante. Ella pregunta a sus abuelos. Los abuelos deciden ayudarle. Pepe también pregunta a otro señor y el señor también les ayuda. Pepe también ayuda. Natalia también le ayuda. Y Miguel también. Todos van a la playa y colaboran. Ellos hablan. La abuela dice estoy lista. Estamos listos Alba. Los adultos levantan al delfín. Y le lanzan al agua. El delfín está contento. La abuela de Alba dice. Buen trabajo Alba. Inés y tú han salvado la vida de ese delfín. El abuelo dice. El abuelo dice. Mirad el delfín. Y también del delfín. Inés está muy contenta. Y propone a Alba continuar ayudando a los animales. Inés. Inés insiste. Vamos a ayudar a los animales. Creando una liga de rescate. El abuelo dice. Ahora debemos regresar a casa. La familia vuelve en un bote. A la ciudad. Bueno. Vuelve al pueblo. Es de noche en el pueblo. Y. Un día después. El martes. Habrá cambios. Eso es todo por hoy. Gracias. Estudios.